Tan inundadas están las calles de Houston, la mayor ciudad de Texas, como en las redes sociales de centenares de vecinos atrapados que suplican su rescate o su evacuación. Al menos cinco personas han muerto. Es el rastro de la destrucción que ha dejado el huracán Harvey, degradado ya tormenta tropical pero que mantiene cortados 250 tramos de autopistas y carreteras en la zona. Con la tragedia del Katrina en la memoria, 3.000 soldados de la Guardia Nacional están desplegados. Nos ha golpeado por todas partes. Realmente no había manera de prever la cantidad de agua y que todo quedara anegado de esta forma. Sin embargo, quiero asegurar a los ciudadanos que estamos haciendo todo lo posible para estar allí. Por favor, ayúdennos, colaboren con nosotros. El reto de los servicios de emergencia es poner a todo el mundo a salvo porque continúan las lluvias torrenciales y las alertas de nuevos tornados para las próximas horas. Seiscientos barcos, algunos enviados desde Florida y Luisiana, están preparados.